Muy buenos días amigos de YouTube y bienvenidos otro día más aquí al canal Bueno chicos, hoy estamos a sábado, día 18 creo, creo que el 18 de abril No sabía en qué día vivía antes, pues ahora mucho menos, pero sí el 18 ¿Qué? Hoy hemos decidido quedarnos en casa porque después de estar todos los días saliendo yo creo que ya necesitamos un poquito de relax, así que hoy en casa Y bueno, me he arreglado, me he puesto, bueno arreglado Dentro de que vamos a estar en casa, pues un poquito más formal de lo que normalmente suelo oír entre semana porque muchos días, tengo que admitirlo, voy en pijama y no puede ser Hola, hola Ya estamos, ya estamos, ya está acabando Hoy estoy con la toga, es que me voy a... Ya no, vamos, lo estoy viendo No, hoy nos quedamos en casa, nos quedamos en casa después de tantos días saliendo y toca relax Ah, es verdad, hoy toca relax, porque como salía ayer, entre ayer, el otro día, yo salío todos los días Puede ser eso Porque hoy toca descansar y relax Pero es con glamour, eh Con glamour, me voy a secar el pelo Y ahora vengo a daros por saco Vale Y bueno, pues ya no sé lo que estaba diciendo Así que, pues eso, que hoy estamos a sábado ¿Y qué vamos a hacer aparte de estar en casa? Pues nada, lo mismo que ayer Lo mismo que ayer, pero vestidos Bueno, no Hoy es un día un poquito más especial Porque, bueno, muchos ya lo sabréis Y los que no, pues lo digo ahora El martes que viene, día 21 de abril Es mi cumpleaños Cumplo 27 años Yo sí da la opinión de que si no los cumples malo Así que no me da ni vergüenza Ni me paro de decir la edad que tengo Bueno, la que voy a tener 27 Y bueno, pues nada No vamos a hacer nada ese día, evidentemente Porque más que nada vamos a estar en casa Igual que todos estos días atrás Y los que nos quedan, lamentablemente Entonces, bueno Antes de que pasase todo esto Mi idea era Mi cumpleaños, pues hoy sábado Que como caía tan mal en martes Pues hoy sábado a celebrarlo Irnos por ahí No sé, tampoco tenía nada pensado Pero sí quería hacer algo especial ¿No? Por ese día Como lamentablemente no va a poder ser Porque estamos hoy a sábado ya Y no podemos salir Pues nos montamos la fiesta aquí dentro Entonces esta noche pues Haré una cena especial Estaremos en el salón Normalmente la mesa del salón La utilizamos para estos días, ¿no? Para cuando tenemos que cenar en Navidad O comer y tal Y bueno, pues para algún que otro cumpleaños Así que esta vez Pues va a tener que ser así Y a pesar de que, bueno Las circunstancias son las que son Estoy contenta y estoy feliz Porque, bueno Con los tiempos que corren actualmente El tener a tu familia contigo Y sanos todos Es el mayor regalo que una persona puede tener En estas fechas Así que yo estoy súper contenta Es mi mejor regalo Sin lugar a dudas Así que bueno Dentro de que tenemos que estar en casa Pues vamos a pasárnoslo bien, ¿no? El martes también haremos algo especial Como es mi cumpleaños Pues bueno, compraremos una tartita Soplaré las velas Que ya es la tradición Y poco más, ¿no? Poco más Porque al ser entre semana Y a pesar de que estamos así Pues mantenemos ciertas rutinas Entonces pues Creía conveniente que la celebración Vamos a llamarlo así Sea hoy sábado Y nada Lo voy a compartir con todos vosotros Tanto este sábado Como el martes Que también grabaré Para que lo veáis Y ya está Y es lo que va a consistir el día de hoy Porque hasta la Ocega Tampoco vamos a hacer nada del otro mundo Por aquí, por casa Por aquí, por casa estaremos Pero bueno Nos acompañáis En lo que vayamos haciendo Y ya está A ver qué tal se nos presenta El día de hoy Sábado 18 de abril del 2020 Vamos allá Bueno chicos Madre mía Ya llevamos viendo El tema del TikTok La aplicación esta nueva Que han sacado Bueno, que han sacado No sé cuánto tiempo llevará Llevará ya bastante Pero nueva para mí Llevaba como varios meses Viendolo Pero nunca me atrevía No me llamaba Más que atreverme No me llamaba la atención Pero ahora con el tema De la cuarentena Y tal Pues sí es cierto Que estoy viendo Cada vez más gente Haciéndose cuentas de TikTok Y subiendo, ¿no? Contenido allí Digo, bueno Pues me voy a abrir Me voy a abrir una cuenta Y vamos a ver Vamos a ver Y había un vídeo Que me hacía mucha gracia Y se lo he dicho a mi madre Y digo Vamos a probar, ¿no? Vamos a ver lo que pasa Total Que lo acaban por hacer Y bueno Os lo voy a dejar Os lo voy a dejar por aquí Mientras que mi madre Lo ve también Que se lo voy a enseñar ahora Más mal No lo podemos haber hecho ¿Sabéis? Pero también es cierto Que es la primera vez Y también es cierto Que mi madre va a un ritmo Diferente A todo el tema este De Instagram Bueno Todo el tema de influencers Mi madre es A su ritmo Entre eso Y que yo tampoco Soy muy experta Pues ha salido Lo que vais a ver ahora Yo soy artista No Si fuera artista No estaba aquí Estaría por los cuadros A ver A ver Como que no lo ves Yo si lo veo Yo si lo veo Madre mía Esto que es Que no lo ve a nadie Por Dios Si nos ha salido Que vamos Que nos van a contratar De animadora En todos los festivales Bueno Voy a sentar aquí un momento Madre mía Estoy ya mayor Para sentarme en el suelo Estoy muy poco flexible Voy a sentar aquí un momento Porque voy a buscar Peli para esta tarde Porque ahora me he aficionado Fijaros que yo Siempre he sido de ver muchas películas Pero ha habido como una temporada Bastante larga Varios meses Incluso Más de un año Diría yo Que me he tirado Sin ver ninguna película En el Blu-ray Y no sé Yo voy en función De la época No Voy a rachas Hay veces que como ahora Veo una película por día O dos Ayer vimos dos Mi padre y yo Y hay veces que me puedo tirar Bastantes meses Sin ver ninguna Ahora Bueno Con el tema este Pues estoy aprovechando Y estoy viendo Todas aquellas películas Que me compré en su día Hace muchísimos meses Y muchísimos años Y todavía no había visto Entonces por ejemplo Os voy a enseñar Son películas antiguas Bueno antiguas Que no son modernas Actuales de ahora La verdad es que actuales No estoy viendo Nosotros solamente tenemos Amazon Prime Y ahí no son muy actuales Que digamos La última que he visto En Amazon Prime Fue la de Pan La pondré por aquí La de Peter Pan Realista ¿No? No la de dibujos animados Y bueno No estuvo mal No estuvo mal Pero vamos Tampoco Para tirar cohetes Ayer Vimos Gravity De Sandra Bullock Y George Clooney La verdad Pensaba No se me enfoca Enfócate Ahí La verdad es que pensaba Que iba a ser algo más De lo que al final fue No sé Me la esperaba mejor Por los protagonistas Que eran y tal Pero bueno Si os gusta el tema De la NASA El espacio Y de todas estas cositas Pues os la recomiendo Y por último También vimos A ver Bueno por último No la segunda Y la segunda Que vimos fue A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Esto de aquí Ciudades de papel Que todavía fue peor Que la primera Tengo que reconocerlo Este es del mismo autor De abajo La misma estrella Que también la tengo Le tengo puesto un posi ¿Qué? A ver Cuidado Mira Yo me siento aquí Como si fuera una niña pequeña Voy a nombrar A una chica Que se llama Nadia Miriam Que la verdad La pobre Se merece el cielo Lo está pasando Bastante poquillo Regular Y bueno Guapa Que tenga mucha paciencia Ya te lo he dicho Y que sigas adelante Que de verdad Que te mereces todo Que te venga bueno Y luego también A una que se llama Damaris Que fue su cumpleaños Hace un mes y pico La pobre Feliz cumpleaños Atrasado Y la verdad Ha estado súper contenta Porque le habían traído Una cosa después De mucho De dos meses atrasado Pero bueno La ha llegado Disfrútalo Que te lo mereces Hija La verdad es que Somos muy afortunadas Por tener la comunidad Que tenemos Porque son gente Bueno Sois Gente maravillosa Y luego Que nos escriben Con tanto cariño Cuentando también Vuestras cositas Y la verdad Que y luego también De verdad Quiero mandar un saludo Muy grande A toda la gente Si tiene alguien enfermo O si alguien De su familia Ha fallecido Que lo sentimos mucho Y de verdad Que os deseo Todo lo mejor Para todo el mundo La verdad Porque lo que está pasando Es horrible A mí no me gusta mucho Hablar de esto Tampoco Porque Porque no Porque yo soy Luego una Aunque soy un cachonde Me gusta mucho El cachondeo Pero luego Para esto Soy un poquito Más flojita Entonces bueno A la gente Que está enferma Que se recupere rápido Y a la gente Que si es verdad Que ha fallecido Alguien De verdad Que se lo Le mando mi pésame Y lo siento Muchísimo de corazón Porque esto Nadie se lo Esto nadie se lo ha buscado Esto nos ha venido De su petón Y nada más Seguimos con el vídeo Pero esto lo tenía que decir O sea Porque Porque es muy importante Y ahora Como te levantas Ahora Si porque yo ya Eso lo que pasa Es que para levantarme Ya la voy pasando Mira yo No, no Si Me va a costar hasta a mí luego Mira Yo era de las que me levantaba Pero yo no Pero claro Ya hija mía Que soy joven Que a ver si me entiendes Que soy joven Pero que yo ahora ya Con 56 Pues mira como voy a levantarme A ver A ver No Ay Yo me levantaba Estupendo Ya bueno Bueno lo que estaba diciendo Ciudades de papel Y bajo la misma estrella Son dos libros Del mismo autor Que no sé como se llama El autor Ay ya no lo sé No sé como se llama La verdad Lo pondré por aquí No me he leído los libros Pero bueno Si me llamaron la atención Las películas Y me las compré En su día Bajo la misma estrella Todavía tiene un pase Porque tiene una historia Muy bonita Y a la vez muy triste Y sí que la recomiendo Esta tiene un post-it Porque esta en concreto No la he visto Este de Blu-ray Pero sí que he visto la película En su momento en el cine Y como me gustó Decidí comprármela Así que aquí lo tengo Para verla Y esta no la había visto En el cine Así que decidí comprármela A mí no me ha gustado La verdad Veo un argumento Bastante simplón Y no me ha gustado Habrá gente que a lo mejor sí Pero a mí no No sé si el libro Será mejor Porque ya os digo No lo he leído Pero la peli Para mi gusto Esto ya Cada uno No vale mucho También estos días He estado viendo Ah, ah, ah Que esta sí que la recomiendo El curioso caso De Benjamin Button Esta sí que la recomiendo 100% Protagonizada por Brad Pitt Y Kate Blanchett Bueno, pues O Blanchett No sé cómo se pronunciará 100% Esta es muy bonita La forma Bueno La interpretación Por supuesto Muy buena Y la forma de edición Y de Bueno De grabación Producción y tal Una pasada Los efectos especiales Que se utilizan Para hacer la película Son súper realistas Muy bien conseguidos Además a mí me encanta Ver siempre Una vez que he visto la película Me encanta ver El contenido extra Que viene en Los DVDs O Blu-rays Y ahí cuenta muy bien Cómo Cómo la hicieron Cómo la grabaron Y también merece muchísimo La pena que lo veáis Eh, eh, eh Cuál que me he visto Estos días más Ah, bueno Esta A ver si la puedo sacar Está al final del todo Paddington Bueno, yo tengo que reconocer Que no soy muy dada A ver películas infantiles Aunque esta no No es de animación Pero sí O no La mitad y mitad, ¿no? Porque evidentemente El oso sí que está hecho Con animación Pero Yo nunca he sido Mucho de películas Animadas Ni cuando era pequeña Sí es cierto Que tengo algunos clásicos Disney Porque me recuerdan A mi infancia Los que más me gustaron Como Aladdin La Cenicienta Que es mi princesa Disney Favorita Pero yo no era mucho De ver películas Eh, de dibujos animados Sin embargo Esto me hizo mucha gracia Y decidí comprármela Allá por el 2017 Creo que fue Porque coincidió Que en esa época Nosotros Nos fuimos a A Londres Por primera vez Y sacaron esta película Y me llamó la atención Porque se titula Paddington Y nosotros nos alojamos En la zona de Paddington Entonces, bueno Decidí comprármela Y hasta esta semana No la he visto Bueno, está bien Está entretenida Tampoco que sea El peliculón de mi vida Pero para pasar el rato Está chula Creo que hay más Películas Creo que han sacado Una segunda Y no sé si una tercera Bueno, yo con esta Ya me quedo Más que servida Tengo también Por supuesto Las ocho películas De Harry Potter ¿Queréis creer Que no las he visto todas? Siempre me quedo En la tercera O en la cuarta O he visto la última Eso sí Pero nunca las he visto Las ocho Y mucho menos del tirón Porque duran muchísimo Así que A ver si también Me pongo a ello Estas no las he visto Estos días Pero bueno Quería también Recomendarlas Una de mi trilogía favorita Es sin lugar a dudas Regreso al futuro Las tres Aunque las que más me gustan a mí Son la primera Y la segunda parte Las películas de los años 80 Me gustan un montón Tengo varias La última que he visto De esa época Fue Bueno, esta es la de Cariño He agrandado al niño Pero he visto la primera Que es la de Cariño He encogido a los niños Y luego hay una tercera Que esa no la tengo Que es Cariño Nos hemos encogido a nosotros mismos Creo Que se titula así Esa tercera no la tengo Pero muy buenas Pelis Esta Muy buena trilogía A mí me encanta la comedia Y la comedia romántica Y es mi género favorito Y las disfruto mucho Por cierto Os estoy dando una chapa Con el tema de las pelis Pero es que ahí me encanta El mundo peli Y libros Es una de mis grandes pasiones Junto con la música Y os acordáis De que Os dije que me había leído Orgullo Prejuicio Me encantó Y una vez que me leí el libro Si o si Me tenía que comprar la película Y verla Hay varias versiones Yo me compré Esta de aquí Que creo que es la última Creo Muy buena Muy muy buena Me encantó Ya tiene unos añitos Creo que esta fue de Del 2000 y algo Creo Creo que hay una del De 2005 Hay una del A finales de los 90 También hicieron otra Incluso alguna serie Creo No lo sé Bueno yo me compré esta Y os la recomiendo Muchísimo Si os gustan las Esto no es una comedia Si os gusta el romance Y tal Pues esta os va a encantar Y hablando de romances Bueno ahora también os enseño esta Hablando de romances Una peli romántica Que también es una adaptación De un libro El diario de Noah No puede faltar Y la última que vi También estos días Ha sido Un momento Que ya estoy terminando La de I feel good De ya voy Que me estoy diciendo que hay que comer Se acaba de desayunar Hay que comer otra vez Hay que comer todo un rato Hay que comer Para cuando no podamos comer I feel good La vida de James Brown La vida de James Brown Que la yo besé el otro día Mi padre y yo Y bueno también está bien No para tirar cohetes Pero para pasar el rato Bueno pues sí Ya ha pasado Y no sé cuál voy a ver hoy Porque Hoy habrá que ver Habrá que ver Hija Pero si tú no ves ninguna Con nosotros Porque no Porque yo Ella va a su aire Yo voy a mi aire Yo voy a mi aire Mi etapa de Pretty Woman Que evidentemente La ha visto 50.000 veces Pero me la quise comprar En Blu-ray Y todavía no la ha visto Este Blu-ray No lo he visto Qué bonita Pretty Woman Julia Robert Richard Richard Así que no sé Cuál vamos a ver hoy Luego lo miraré Y os lo digo Por lo cual me he decantado Tengo también Uy esta No sé qué le ha pasado aquí Se ha roto A la señora y señora Smith Se me ha roto Es un DVD También la recomiendo Porque es muy buena En teoría es un montón En mi cesta de Amazon Tengo ya unas cuantas Que me quiero comprar Pero bueno A ver cuándo me las compro Y A partir de ahora Lo que he decidido Es verdad que antes Es verdad que antes Me compraba muchas Que no sabía muy bien Ni de qué iban Y si me iban a gustar Y ahora prefiero comprarme Aquellas que realmente sepa Que me van a gustar Que sean buenas Que me van a entretener Que me van a divertir Que me van a hacer reír Sobre todo Porque a mí me gusta la comedia Y con mucho la acción De terror no vais a ver ninguna Aquí Porque no me gusta el terror Entonces prefiero tener Este tipo de películas Para coleccionar Que no aquellas Que pasen desapercibidas Tengo muchas Que no No me han llegado a gustar Entonces bueno A partir de ahora Las que me compre Lo haré Sabiendo a ciencia cierta Que Que tengo que tener Necesariamente En mi biblioteca Para decir Así que nada chicos Me voy a comer Ya se da un poquito la chapa Con Con mis películas Me voy a tirar Horas hablando De Blu-ray Y de cine Porque tengo Muchísimos Muchísimos más Para enseñaros Pero bueno Os he enseñado así Algunas Que he visto esta semana Y que más me han llamado La atención Y cuáles menos Y tal Ya si os gusta Este tipo de vídeos Me lo ponéis en comentarios Y más adelante Os sigo hablando De este tema Ya he decidido Cuál vamos a ver Es un ala Que blanca Si ya de por si estoy blanca Ahora ya Me ya están viendo Hice más en el pintalabio Bueno Igual Que me he decidido Por una película Que ya había visto Pero No me acuerdo mucho Sé que me gustó Así que Vamos a verla Que es esta de aquí De Host La huésped Esta es de La autora De Crepúsculo Stephanie Meyer Y A mí me gustó No tuvo muy buena acogida No la vi a mucha gente Creo que incluso No sé si hay Secuelas Porque es una adaptación También de un libro Pero a mí sí me gustó La película A mí todas las películas Que a la gente no le gusta Me encantan Va a llevar la contraria No, a mí sí me gustó Entonces vamos a volver a verla A ver cuánto dura ¿Cuánto dura? No lo ponéis Duele un montón Porque ni siquiera lo ponéis Ah, sí, aquí 125 minutos Bueno, pues tampoco es mucho Porque luego En cuanto termine la peli Me pongo ya Con la preparación De la cenita El huésped ¿El huésped? ¿Esa la ha visto? La huésped ¿Esa la ha visto yo? Ya, ya lo sé Y yo Chicos Chicas Vamos a ver Tardes de cine Todas las tardes Vamos a ver la peli Normalmente antigua Pero bueno Y lo bonita Es que son las pelis antiguas ¿Por qué nosotros No estamos a la moda Con el tema Netflix Y cosas de estas? Si ya tenemos Amazon Prime ¿Y qué quiere? 50.000 historias Ya tanta televisión Y tanta historia Realidad No tanta afición No tanta hostia A la apoyada Lo que interesa es La realidad O sea Lo que hay en momentos O sea Sentir La sensación de vivir No la sensación de ¿Qué dices? No sabéis lo que tú Lo que estabas diciendo Sí, sí, sí Que a mí me gusta lo real No la afición Vale, vale La peli de 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 cuando Vale, tumbadito por la tarde Vale, pero Pero porque nosotros Escucha una cosa ¿Por qué nosotros No hemos visto por ejemplo La Casa de Papel? Que es tan famosa La Casa de Papel Yo sí la he visto Cuando fue la primera temporada Claro, pero ahora hay cuatro Creo, temporadas Tres o cuatro No, pero ya Porque ya he visto la primera Y ya he visto una Y he visto cuatro O sea Como el sexto y el ocho Vale Más o menos la primera me gustó Pero ya está Un momento Breaking Bad Breaking Bad Lo he visto todas Todas las series En Amazon Prime Todas Y si hay más Las he hecho De vez en cuando La mira a ver si me sale una nueva Y digo ya las he visto ¿Y Juego de Tronos? No, esa no ha empezado Esa no he empezado a verla nunca Sé que si la empiezo al final Acabo Pero como ya es un poquito atrasada Pues ya no Es que ya no existe Creo Ya ha terminado Pero Breaking Bad Y con la otra La de los muertos Breaking Bad Breaking Bad Y no sé cuál es la otra Y muchísimas nuevas Que han sacado ahora La Casa de Papel La que más sonada Ahora yo creo Yo no sé Y se ha visto las fuentes Por Amazon Prime Ya Y Policía Pero creo que estamos actualizados Netflix Si, si no tengo que verlo Nosotros Nosotros como somos de Amazon Prime Porque pedimos En su momento Nosotros estuvimos en Netflix En su momento Pero es que si tienes que hacerte De Netflix Amazon Prime Ahora también han sacado Y luego que no la aprovechan Bueno, ahora que el funcionamiento Sí, pero vamos Que no Disney También la han sacado Ahora Un montón Que sacas Si te tienes que suscribirte a todo Pues ya Para que Para que vamos a salir a la calle Cuando podamos salir Ya lo tienes todo ahí No se puede No se puede chicos Hay que dosificar un poquito Nosotros tenemos Amazon Prime Porque al Bueno, a tener cuenta con Amazon Mi padre se Se suscribió en Prime No Porque nos sería más barato El tema de De Y no llevo tres años Y tal El envío y tal Y bueno Más que nada fue por el tema del envío Y ya que lo teníamos La tele Pues nos pusimos a ver De vez en cuando Pero tampoco te creáis Que hay grandes cosas ahí Pero bueno Que si yo quiero Me la compro en Blu-ray Yo no chico con unas cuantas De películas, series Yo no soy mucho de series Tengo que reconocerlo Prefiero las películas Y si una me gusta Me la compro en Blu-ray Que ya están baratitas Y ya está Y ya está Y ya está Bueno chicos Ya estamos en el último paso De este primer plato Para la cena Que no os lo he dicho Pero estoy haciendo salmorejo Los pasos más o menos Los he enseñado Pero cuando lo he pasado El tomate Porque claro Al pasarlo con la batidora Pues se quedan todas las pieles Y las pepitas Entonces luego lo ha pasado Un colador Tanto mi madre como yo Lo hemos hecho Y creo que eso no lo he No lo he grabado Y ahora le he puesto Pan bimbo Tres rebanadas Un diente de ajo Aceite y sal Y ya A batir Y listo Y le voy a hacer mi madre Venga mamá Dale duro Madre mía Qué miedo ¿Quieres que lo haga yo? Y así ha quedado el salmorejo Ya ha pasado todo Ahora lo vamos a poner Envolver con papel transparente Y a la nevera Para que se enfríe un poco ¿Pero no mucho? No, un poquito Si tampoco vamos a tardar mucho ya en comer Y ahora lo que voy a hacer Es partir el huevo Los dos huevos Que he cocido Y el jamoncito Eso será para mi padre Y para mí Porque a mi madre no le gusta Me gusta solo huevo Bueno, pues por eso he partido dos He cocido dos Lo voy a cortar todo Y de guarniciar Vamos a hacer unas almejitas a la marinera Aquí están Las hemos puesto con agua y sal Para que se abran Y ahora estoy haciendo el sofrito Un sofrito con cebolla Ajito, dos ajos Y el tomate Que bueno Yo voy a utilizar este Porque el otro día hicimos A ver si me sale Garbanzos con tomate Nos sobró la mitad Y mira Antes de que se estropee Lo vamos a servir Claro Antes de que se estropee Pues lo vamos a poner aquí Y como se va Y yo estoy Y yo estoy esperando Que caliente ¿Cómo va a calentar Si no lo has puesto? Madre mía Porque estoy esperando Madre mía Bueno Así te vamos a ponerlo Y nada Y luego ya se echen las almejitas Y tampoco tiene mayor historia esto Bueno ya hemos echado las almejas Primeramente he echado el tomate Luego he echado un poquito de pimentón Bueno vino también he echado antes de todo Y luego ya las almejas Tampoco tiene mucha ciencia esto Vamos a dejarlas un ratito Que se calienten bien Y cojan gustito Y A comer Gracias 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 Gracias. Bueno, chicos, para esto parece noche vieja, o noche buena, o año nuevo, porque nos recuerda mucho a lo que solemos hacer nosotros, pero no, hoy solamente es un día a cualquiera, porque no es ni mi cumpleaños, pero bueno, va a ser su cumpleaños, la precelebración, va a ser su cumpleaños la semana que viene, y entonces la cena la íbamos a hacer hoy, en el Parque Sur, donde hubiera sido, pero como no se va a pasar, lo hacemos aquí, lo hacemos en casa, y hay que hacerlo por todo lo alto, para ver si al año que viene lo podemos hacer, muchísimo mejor, y además somos afortunados, porque estamos los tres juntos, como familia, y sanos, que era el día de hoy, y ahora voy a cantar el cumpleaños feliz, a Wario es gente que te sigue. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean mis amigos de Pachi! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean mis amigos de Pachi! ¡Feliz cumpleaños a todos los que hacen su cumpleaños, y a mi amiga Rosana, feliz cumpleaños a todas las personas que cumplen el abril, vamos a brindar, vamos a brindar, por los tres, por los tres, y por todos nosotros, y por todos los españoles, y por todos los del mundo, que salgamos pronto de esto, y podamos estar como antes. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, nos vamos a despedir ya, porque ya es de noche, ya vamos a hacer nada más de lo que habéis visto. Bueno, de noche, de noche, de noche, de noche. Ahora mismo comienza la noche. De noche, dice. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este especial pre-cumpleaños. Y nosotros ahora, empieza la noche, confinaos en casa por la noche, y marcha, 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 mucha marcha. Y cuando nos apaga todo, salimos por ahí, nos vestimos, salimos a la calle, y decíamos, piu, 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 piu. Que nos vemos en el próximo vídeo, que no sé cuál será, ni cuándo será, pero espero que pronto. Efectivamente. Muchísimas gracias a todas las personas nuevas que están viniendo, que últimamente somos cada vez más. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que siguen un día más con nosotros. Que ya somos más de 2.000... Uy, 2.000 iba a decir, no, somos más... Más de 4.500 ya. Somos más de 4.500 personas, así que muchísimas gracias. Cada vez somos una comunidad muchísimo más grande, y con... De una calidad, lo importante, ya no la cantidad, sino la calidad de las personas. Y estamos muy orgullosos y felices por ello. Efectivamente. Dicho esto, muchísimas gracias otra vez por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor. Adiós. Oceona, quedarte en casa con la familia Oceona B. B, 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 B.